A mí es un no. Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere y tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. No escucho a Alex Zubau. Es una lástima, pero no, no sale la voz. Gracias.